de comunidades afro e indígenas en el norte del Cauca, además del asesinato de campesinos en Cajibío, fueron expuestas por la comunidad en un foro político realizado en Popayán. Los ciudadanos le piden al gobierno nacional prestar atención al orden público en esta zona. Juan Pablo Velasco, buenas tardes. ¿Cómo se sienten los habitantes? Buena tarde, así es, algunos habitantes de Huacheney y Ortega Cajibío expusieron la situación de violencia que atraviesan. Representantes del sector de Ortega, donde el pasado 17 de febrero fue asesinado un reservista del ejército, indicaron sentirse secuestrados, pues la guerrilla les impide la salida o el acceso a la zona. Nosotros hemos hecho derechos de petición desde el 2019, que es cuando entra la columna Jaime Martínez con una estrategia muy bien planeada. Estos sujetos están vestidos de civil, pero los retenes han seguido posterior al asesinato del líder social. De esta manera, los líderes expusieron la situación que viven cerca de 4 mil personas que habitan los corregimientos Dinde y Ortega por la presencia de grupos guerrilleros. Los representantes del norte del departamento, por su parte, pidieron atención por los enfrentamientos étnicos que dejan en la última semana dos heridos de gravedad. Durante el encuentro, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, manifestó que el actual gobierno debe tomar acciones contundentes. Y lo que sí tenemos que hacer, cuando hemos recibido esas quejas de la comunidad de Ortega, esas quejas del norte del Cauca, es denunciarlas ante las autoridades internacionales y ante las autoridades internacionales. El gobierno nacional tiene que hacer respetar a quienes son dueños en el departamento del Cauca, que no solamente son ingenios. Aquí hay que hablar de las invasiones de la propiedad de campesinos en la meseta de Popayán, de dos hectáreas que están siendo despojados ahí a la salida de Popayán. Hay que hablar de lo que está pasando en Cajibío, en Inzá. Las comunidades del centro y norte del Cauca esperan que estas denuncias sean elevadas a instancias internacionales en las próximas horas. Desde Popayán, Juan Pablo Velasco, Telepacífico Noticias. Noticias.